Un grupo creado en el municipio de Urrao por urraeños ha logrado un gran alcance en redes sociales. Se trata de Imágenes Lindas de Urrao para el Mundo. Allí podemos ver fotos históricas de nuestros municipios, donde sus personajes de antaño viven gracias a todas las personas que se dan la tarea de compartir este contenido, que para muchos trae recuerdos de esos tiempos e historia de nuestra localidad. Personajes como Rigober Turán, los recordados Diablo y la Diabla, León Gómez y demás personajes y hechos históricos de Urrao, además de algunos municipios cercanos que están en postales, reviven estos tiempos y dejan huella en la memoria de quienes visitan y hacen parte de este grupo de Facebook. Al momento, Imágenes Lindas de Urrao tiene un poco más de 15.000 miembros en la red social Facebook y quienes quieran pertenecer a este grupo, no solo para mirar la historia en fotos, sino también compartir un poco de lo que puedan tener en el baúl de los recuerdos, lo pueden hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video